Es que el niño tenía una cadenita que le puse, pero no sé dónde está. ¿Quién estuvo con él, Sarita? Dominga y mi mamá, claro está. Ay, tú sabes cómo es mamá de cositera. Seguramente se la quitó, a lo mejor pensó que podría maltratarse este angelita. ¿Quieres que te enseñe un juego? ¿Quién tiene casquillas? 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 Ay, ay, me molesté. Pues no. Yo tampoco sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Yo tampoco sé. Ay, mi gordo hermoso, mi gordo hermoso. Tú no te cansas, gordo. ¿Ah? ¿Por qué no te duermes una siesta? Sí, señor. Una siesta. Sí, señor. Qué lindura, venga. Venga, mi angelito, venga. Qué precioso. No, tranquila. Mira qué guapito está. Hasta que te dejaron venir a visitar a papá y a sus tíos. Venga, venga. Venga, venga, no quiere, no quiere, no quiere, está bien. Ya está, ya está. Oye, ¿qué? Juan David. Ay, mi vida. ¿Cómo estás, mi príncipe hermoso? No hiciste tanta falta, ¿sabes qué es lo más rico de estar en esta casa? Que te voy a poder disfrutar todo el tiempo que te quieras. Ay, Dios, es mío. ¡Ah!